Tu biografía viral en una gota de sangre El análisis de una gota de sangre basta para identificar los distintos virus que han infectado a una persona a lo largo de su vida gracias a una técnica desarrollada por científicos de la Universidad de Harvard. La técnica llamada VirScan es una herramienta de investigación con un potencial enorme. Destaca Christian Brander, investigador de Irsi Caixa y coautor del avance. Los primeros resultados del test se presentaron en la revista Science. VirScan ya desenmascaró más interacciones entre anticuerpos del sistema inmunitario y proteínas víricas que las que se habían descrito en toda la historia de la virología. Conocer estas interacciones puede ser útil para el desarrollo de nuevas vacunas. De hecho, el test se ha desarrollado a raíz de la investigación de vacunas contra el SIDA que desarrolla Brander. De cara al futuro, los investigadores pronostican que la técnica permitirá descubrir si enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1 o el asma tienen relación con infecciones víricas. El test, que tiene un costo de 25 dólares, analiza si la sangre contiene anticuerpos contra 206 virus distintos. Se ensayó en muestras de sangre de 569 personas de Estados Unidos, Perú, Sudáfrica y Tailandia. Hasta ahora, teníamos que hacer un test ELISA distinto para cada virus. Ahora podemos mirar los 206 con un solo análisis, destaca Brander. La utilidad de VirScan para el diagnóstico de enfermedades es limitada, porque el test no puede distinguir si una infección es reciente o antigua. Tampoco puede distinguir si los anticuerpos han aparecido en respuesta a una vacuna o a una enfermedad infecciosa. Otra limitación es que el análisis no es capaz de identificar todos los virus sin excepción que han infectado a una persona, sino que algunos escapan a su detección. Aún así, es un test muy potente, destaca Brander. Y aunque por ahora solo detecta virus, se puede adaptar para detectar cualquier cosa que genere anticuerpos como bacterias, hongos, protozoos e incluso tumores.